Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a la señal de Hípica TV, gracias por acompañarnos y empezar la semana con nosotros, esta semana es Memorial Day acá en Estados Unidos, así que tenemos competencias de viernes a lunes, los cuatro hipódromos en vivo y en simultáneo, Goldstream Park, Pílico, Santa Anita y Golden Gate Fuse. Hoy tenemos nueve competencias en la programación de Goldstream Park, ahí lo tienen, cómo está el clima hoy en Haaland del Beach, la pista rápida y la grama firme. Muy pocos retirados del día de hoy, vamos a ver el pronóstico del día, ahí tienen mi pronóstico para las nueve competencias de hoy, los primeros tres picks y vamos entonces con el Early Pick 5 que empieza en esta primera competencia, con una línea en la quinta competencia, el número 2. Vamos a empezar entonces con las no válidas en Main por 35 mil dólares, yo creo que están bastante complicadas, yo creo que hay que multiplicar en la primera y en la segunda, es una competencia de grama, tengo una fórmula de cuatro. La segunda competencia es Humane Special Away, muchísima calidad en distancia de cinco furlones para yeguas, en esta competencia también multipliqué, tengo cuatro ejemplares y corren seis, así que casi, casi, casi los tengo a todos. Y en la tercera competencia que será la antesala del Rainbow Six, coloqué una fórmula de tres ejemplares, como pueden ver ahí, 8, 5, 1. Vamos entonces con lo que serán los tickets para el Rainbow Six de hoy, ahí tienen un acumulado de 400 mil dólares, más lo que se apueste hoy viernes, y vamos a ver los tickets que les tiene preparado el equipo de YPICA TV. El ticket de Alfredo Alfonso con un total de 80 dólares y vamos a ver el ticket de Pedro Cacela por 96 dólares, es la misma línea, será entonces Is She Frozen, la línea de YPICA TV, y vamos a ver mi ticket, el ticket ganador, ahí está con una doble línea y tiene un costo de 100 dólares, traté de multiplicar lo más que pude en las otras competencias para tener una doble línea en la quinta competencia número dos, y en la novena, bueno, será la línea de YPICA TV entonces, Is She Frozen. Vamos entonces con lo que será la primera válida, va a ser un meeting por 25 mil dólares en distancia de una milla en la grama, en esta competencia, en esta cuarta competencia, tengo al número dos, Royal Ward, del estado de Catherine O'Connor con la conducción de Misa de las Aramillas, un ejemplar quien viene de llegar tercero a dos cuerpos. En esta competencia tengo más picks, acá multipliqué, aunque sale nada más el dos en la pantalla, pero esta es la velocidad de la prueba de Misa de la Aramillas, un especialista con ejemplares en la punta, y creo que si parte bien, uno de parciales violentos va a estar uniendo partida con llegada. En la quinta competencia, acá sí corre mi primer best bet de la tarde, esa tarde free to fly, y empieza el LAPIC 5 por 50 dólares, el estado de Marcial Navarro con la conducción de Ángela Arroyo, un ejemplar sumamente efectivo, con demasiado corazón, siempre está ahí, siempre llega cerca. Este ejemplar fue reclamado del establo de Jakey Squeezy, lo pasa ahora a las manos de Marcial Navarro, con quien tiene dos victorias y un segundo a solo un cuerpo, se ha entendido increíblemente bien con su jockey, tiene 100% de efectividad corriendo en esta distancia, y tiene seis victorias corriendo en la pista de Gosling Park, además es un nieto de Bernardini, a mí me parece que free to fly tiene hoy todo para llevarse esta quinta competencia. Pasamos a la sexta, y empieza el LAPIC 4 de hoy por 50 dólares, una línea en la última competencia de la programación, en esta sexta es un main por 50 mil, un lote flojo en distancia de cinco furlones en la grama, voy a abrir con el número 8, Citizen West, del establo de Arizona Russo con la conducción de Emisal Jaramillo, un ejemplar que viene a llegar segundo a un cuerpo, Emisal Jaramillo lo conoce bastante bien y trabajó perfecto para esta competencia, tiene 100% de efectividad en la distancia y en la pista, y es el mejor pedigree de esta competencia, este es un hijo de Quality Road, ni todo Exclusive Quality, y por la madre, un Braille Sun. Pasamos a la séptima competencia, un optional claiming por 25 mil dólares condicionado para ganadores de uno en distancia de una milla, y estoy diciendo mil palabras por minuto, en esta competencia voy a abrir con el número 6, se trata de Score, del establo de Steve Clariss con la conducción de Emisal Jaramillo, un experto en la distancia, en la pista, este la verdad es un veterano para el hotel que se está enfrentando y no debería tener complicación, multiplique con el 3 y el 5. Pasamos a la octava, un optional claiming mil por 25 mil dólares en distancia de una milla para Yeguas en La Grama, me gusta una luna del establo José Gallegos con la conducción de Edgar Salles, la conoce bastante bien, ahí viene a enfrentarse en lotes superiores, baja ahora a uno más cómodo y debería estar decidiendo, sin embargo veo que esta es una carrera sumamente abierta, yo tengo hasta 5 ejemplares en mi ticket. Pasamos a la novena competencia, es un medín por 12.500 en distancia de 6 furlones para Yeguas, y acá corre la línea de Ípica TV, Ishii Frosted del establo Víctor Rosa con la conducción de Gadiel Martínez, este es un ejemplar que viene a perderse una increíble solo nariz en el mismo lote que enfrenta el día de hoy, su jockey le da un descargo de 7 libras, va a correr con 111 libras, a diferencia de sus rivales, hay unos que corren hasta con 124, además tiene la única que corrió la distancia, tuvo un segundo lugar y va de 3-2 en la pista de Ghost in Power, yo creo que repitiendo su última competencia exactamente igual debería estar decidiendo. Así que Ishii Frosted será la línea de la línea de Ípica TV, línea Alfredo Alfonso, Pedro Cacela y de mi persona. Vamos entonces a, vamos a Máster, ya va a empezar este, la primera competencia de Vengo a Triunfar, vamos a Máster y ya venimos con más de Ípica TV.